saludo gente soy rey re voy a crear otro de que se juega mucho jamás y para los que no lo han jugado o han jugado poco jamás y otro de los de que se juega mucho jamás y para que sepan construir lo que cartas más o menos deberían de llevar según él es el de de sacrificio y reducción de vida no sé cómo es que se llama ese de precisamente pero ese de que lleva la arquera amazona soldado cañón la bruja del bosque negro tortuga catapulta y aquí está algo algo más a mi gusto que son los jarrones que nunca nunca los saco del de que siempre los llevo conmigo faltan cartas todavía los recorreré la acción la acción eh a meter dos de este vamos con las mágicas, hoyo negro, cambio de corazón es muy bueno aquí, archivos expiatorios ya verán porque, desechar carta, paz de luz reveladora hay que prohibir al oponente ataca creo que metí demasiado ya 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 Acabo mi turno Activo mi carta mágica Activo mi carta de concurso Coño Activo mi carta mágica Acabo mi turno Activo mi carta mágica Activo mi carta de concurso Chivo, ese es piatorio, que es fastidioso Activo mi carta de concurso No No Un jarro morfo Activo mi carta mágica Si, ya veo porque esta prohibida Si la gente empieza a usarla así como la uso yo Me regreso el daño hijo de puta Acabo mi turno Activo mi carta mágica 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 Aproveché que no tiene mono Yo no puedo invocar ¡Vamos! 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 ¡Activo mi carta de conjuro! ¡No es la madre! ¡Activo mi trampa! Utilice esta carta para devolver un monstruo al campo. ¡Monstruo renacido! ¡Activo mi carta de conjuro! Sí, pero igual no puedo hacer mucho. ¡Ahora fungo una carta! ¡Acabo mi turno! Te voy a devolver el favor. ¡Mi carta mágica! No creo que tenga un ritual en la mano. ¡La carta de conjuro! ¿Por qué es el que tengo que equivocar? ¡No! ¡No! ¡Ay! Esto va a doler y mucho. Acabo mi turno. Perfecto. Lazo de gravedad. ¡Activo mi orden! ¡Vamos! ¡Campo! ¡Campo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Activo mi trabajo! Ese ataque ya está lo bien. Acabo mi turno. Acabo mi carta mágica. Ahora si, venís para acá. Oh no. Oh si. Ese ataque ha estado bien. Se acabó el duelo. Eso es. Es una estrategia. Este lo usan demasiado. Yo lo he visto bastante contra mí cuando yo jugaba en Hamachi. Activo mi carta de Conjuro. Activa el Conjuro de Campo. Actuidioso. Actuidioso. Ahora pongo una carta. Acabo mi turno. Activo mi carta mágica. Activo mi carta mágica. Activo mi carta trampa. Activo mi carta. Activo mi carta. Ya! Acabo mi turno. Creo que se precavido pero... Activo mi ganta mágica Finchido expiatorio Ahora ven porque le dije que chido expiatorio sería muy útil en este testo Acabo mi turno Acabo mi turno Acabo mi turno Acabo mi turno Activo mi ganta mágica Oh si Y chicos eso fue todo Espero que les haya gustado el video y este deck No olviden comentar alguna duda Y también déjenme en los comentarios alguna red de Hamachi Ya quiero volver a los duelos otra vez en Hamachi Déjenme alguna red que sea activa Que siempre haya gente conectada jugando Aunque sea una pero siempre hay Y con esto me despido Hasta el próximo video